Señor, por aquellos que están abrazando banderas de rendición, de rendirse. Por aquellos que están luchando con banderas de muerte. Presencia de Dios. Mientras adoramos al Señor, pon tus ojos en su bandera. Plante tus ojos en su bandera. Jehová Nisi. Él es mi bandera. Él es mi causa. Él es. Él es. Él es. Él es. Él nos ha traído a este campamento. Él nos ha traído a este campamento. Hay tantos caminos por delante. Hay tantos caminos para marchar. Pero hoy su bandera se ha plantado aquí. Oh, Dios mío. Y mientras adoramos al Señor, mientras cantamos al Señor. Lleguen situaciones de fricción. En tu propia tribu. En tu propia tribu. O con otros de otra tribu. O con otros de otras tribu. Aunque no aclaremos todas las cosas aquí. Pero acércate. Y decirle, somos del mismo pueblo. Somos la misma nación. Acampamos bajo la misma bandera. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermana. Gracias por tu batalla. Gracias por ir a la guerra. Gracias por ir a la guerra. Estamos en una causa mayor. La extensión del Evangelio. Extensión del Evangelio. Estamos por una causa mayor. Para llenarlo todo con su presencia. Bajamos nuestras propias banderas. Bajamos nuestras propias banderas. We lower our own flags. La bandera de nuestros criterios propios. The flags of our own criteria. La bandera de nuestra justicia propia. The flags of our own righteousness. La bandera de nuestra crítica. Of our criticism. La bandera de nuestro desánimo. Of our discouragement. La bandera de nuestras sospechas unos con otros. Bajamos nuestras banderas. We lower our flags. Porque hay uno solo que es digno de sostener la bandera. There's only one who is worthy to hold the flag. Jehová Nisi. Jehová Nisi. Oh, Señor, ahora. Oh, now, Lord. Ahora, oh, ahora. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Si hay algo que tiene que arreglarse. Si hay una distancia. Si hay distancia. Este es el momento de mirar la gran bandera. Este es el momento de mirar la gran bandera. Si hay banderas de muerte. Si hay banderas de rendición. Si estás con una bandera de peligro. Si hay una bandera de peligro. Busca a alguien y pedirle hoy hola por mí. Las próximas noches tendremos tiempo de administración. Pero en esta noche en una forma simple y espontánea. Esto es muy simple y espontáneos. Decirle a alguien. Mira, estoy luchando con una bandera de desánimo. Estoy con una bandera de muerte. Estoy con una bandera de muerte. Estoy a punto de rendirme. Por favor, da por mí. Acercate a la bandera. A la tribu del Señor. Oh, presencia de Dios. Es nuestro momento de responder al Espíritu Santo. Este es el momento de responder al Espíritu Santo. Amén.